Como ha sido el viaje de un chico que fue cambiado y probablemente confundido para volverse tan dominante y consistente, lleno de confianza y ganador del premio Saiyong, porque muchos de nosotros solo vemos al tipo actuando, pero a veces simplemente no vemos el camino hacia la grandeza. A lo que Alcántara, sumamente emocionado, sorprendentemente le respondió que todo aquello se lo debía a él, a Pedro Martínez y además a su propia familia, pero en cuanto a Pedro, dijo que lo seguía demasiado cuando era niño y que ser el tercer dominicano en ganar el premio Saiyong es algo que nunca olvidaría. Sin dudas, una respuesta que seguramente dejó impactado al mismo Martínez y tal vez nunca se esperó aquellas emotivas palabras.